Mi amor, los infamosos del barrio Mi amor, cuánto tiempo he esperado allí Tanto he deseado de que yo me siento feliz Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí, será para nuestra calma Mi amor, hoy te tengo aquí a mi lado Sí, y mi corazón para ver a ti El efecto de tus ojos dorados Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí, será para nuestra calma Los infamosos del barrio Mi amor, cuánto tiempo he esperado allí Tanto he deseado de que yo me siento feliz Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí, será para nuestra calma Mi amor, hoy te tengo aquí a mi lado Sí, y mi corazón para ver a ti El efecto de tus ojos dorados El efecto de tus ojos dorados Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí, será para nuestra calma Los infamosos del barrio